El director municipal de tránsito anunció el cambio de las manos de las calles Rivadavia y Paso. Tenemos un cambio en la calle Rivadavia en sentido hacia Paso, o sea usted puede bajar el paso nivel y dirigirse hacia la calle Paso. También informó sobre nuevos controles de alcoholemia y tránsito que se realizarán este viernes y durante el fin de semana. El municipio en el marco del plan integral de obras comenzó con la construcción del asfalto de la calle Moreno mediante el consorcio vecinal. El municipio continúa con trabajos de refacción edilicia en la escuela agraria, obra realizada con fondos de nuestro municipio. La Secretaría de Obras y Servicios trabaja en el nivelado de la calle Alemania y también se hicieron trabajos de limpieza y desmanezado sobre la calle Libertad. La Secretaría de Obras